Muy buenas, daula al aparato y nos vamos a divertir un rato. Hoy estamos en un nuevo episodio de Hogwarts Legacy. Y bueno, tenemos que ir a la aula de encantamientos porque el otro día no completamos los hechizos que teníamos que aprender. Mirad, a lo lejos se ve el campo de Quidditch. No me había fijado, antes me había fijado en la cabaña supuestamente de Hagrid. Oye, pero ¿qué me decís? ¡Hostia! Me apoyan, me apoyan. Eso está muy bien. Oye, le ponen diálogos que tienen que ver con lo que acabas de hacer. No, esto está tremendo. Es mucha configuración, ¿eh, colegas? Estoy jugando un juego más caro de lo que vale, verdaderamente. Yo creo que sí. Un juego de mucha calidad. La verdad que no lo pongo en duda, ¿eh? Me guste o no me guste, porque de momento no puedo dar un resumen general. Me guste o no me guste. No puedo decir que sea un mal juego para nada. O sea, yo creo que se acaba ahora y sigue siendo un juego fenomenal. Olvidad eso. ¿Tenemos que seguir por aquí? Me choco contra todo. Oye, pero es que tiene que haber una de cosas. Mirad los cuadros. ¿Tú qué? ¿Está vivo? Es que esto... O sea, pero ¿cómo puedes hacer esto? Aunque los retratos no sean quizá lo más... Que ese está guapo, ¿eh? Pero este, por ejemplo, así... Las caras son un poco postizas, quizá. Bueno, pues están bien. No tan bien, porque hay dos que se parecen mucho. Pero, coño, que es un cuadro de que hay 40 millones por todo de esto y se mueven todos, tío. ¿Pero qué me estás contando? Es de envidiar este puto juego, tío. O sea... A ver, es que el Den Ring no tiene nada que ver, ¿no? Pero, coño... No tiene nada que envidiar al Den Ring, para que me entendáis. ¿Es aquí? Ah, no. Tengo que subir un poquito más por las escaleras. Perdonad ese lapsus, porque pensaba que tenía que eliminar eso. Hostia, la... Quizá veo el personaje demasiado cerca. ¿No? ¿Puedo cambiarlo? Voy a ver si puedo cambiarlo. Vamos a ajustes. Vamos a... ¿Sería la pantalla? No. ¿Esto? Campo de visión, aquí. Si hago así y voy fuera, ¿qué? Sí, creo que ya se ve de más atrás. Ahora mejor, ¿no? Ok. Joder, veo más. Es que antes veía como muy... Muy chiquito. Ahí ya estamos dentro. Misión, comenzar. Vamos a hacer la clase de encantamientos. ¿Qué hechizo nos van a enseñar? Detrás de ti, hay un asiento libre. Gracias. Hola, soy Nati. ¿Tú eres quien acaba de llegar? ¿Has conocido ya al profesor Ron? Ahí está. Profesor Ronen. Bienvenidos al quinto año de encantamientos, este año será crucial para su formación en el arte de los encantamientos, pero tengo confianza en que trabajaremos con la pasión y el rigor que requiere un reto como este. Tiene una gran personalidad de este hombre. Ahora todos saben sus libros por la página 517. Pero, para empezar, ¿alguien sabe decirme la diferencia entre los conjuros de cambio de color y los de crecimiento? ¿Alguno? ¿Nadie? Ni idea. Yo tampoco lo sé. Me temo que ya es muy tarde para estudiar. Ah, la ha pillado. Vaya, los meses de verano les han pasado factura. Al parecer, estas vacaciones han practicado Obliviate entre todos. ¿Ya no recuerdan cómo es un encantamiento convocador básico? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Que somos de Ravenclaw, por favor? Vaya, parece que necesitamos un repaso más que urgente. Bueno, aquí estudiamos varios estudiantes. Utilicen ahora esos libros como los pesos muertos que parecen creer que son. Y túrnense para atraerlos desde las manos de sus compañeros. Solo hace falta un libro por pareja, señorita Dale. Gracias. Pónganse en posición. ¿Aquí vamos a hacer una clase práctica? Axio. Ah, vale. Vamos a hacer Axio. Vale. Es como el Wingardium Leviosa, pero no es el Wingardium Leviosa. Es como para atraer objetos a tu humano. Vale. Usa L para sujetar bien la varita y diríjela por la guía del símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando correspondiente, púlsalo para acelerar el movimiento de la varita por la guía del símbolo. Esto ya lo sabemos, hombre. ¡Corre! Vale, lo tenemos. Hechizo Axio. Tiene pinta de que más adelante habrá alguno que será más complicadito. Ahí está. No está mal. No poco. Aprende bastante rápido. Veo mucho potencial, pero recuerde. Eso no sirve si no practica. Siga así. Y podría ser rival para la señorita Onai. ¿Cómo? Muy bien, clase. Hemos acabado con esto. Un duelo, pero ahora mismo. Bien. Como parece que todos ya dominan los fundamentos y hace un día excepcional, he pensado que realizaremos una pequeña excursión. Vayamos fuera a respirar aire fresco. ¡Conmigo! Hostia, pues mira. Nos lleva de paseo. Qué bueno. ¿Os imagináis ahora nos ponen la secuencia de todos bajando por las escaleras ahí? Todos los alumnos. Estaría bastante gracioso. Pero no. A ver, no pueden programar tantas cosas, ¿no? Claro, ya estamos aquí. Es que, obviamente. Es más que sería pesado. Y si hay jugadores de Quidditch aquí, estarán de acuerdo con esto. Así que, ¿qué mejor que un poco de deporte para probar los avances con el encantamiento convocador? ¿Cómo deporte? Mira, la caballera de Hagrid. ¡Olé! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Ah, muy bien. Hostia, esto lo vimos en el trailer, me parece. Vale, vale. Sí, pienso yo que soy el protagonista. Ok. Este tío tiene algo en los pulmones. Hace como... Lance un axio a una de las esferas y abandone su hechizo en el último momento. ¡Adiós! Ahí está. Espléndido. Eso nos ha pasado a todos. Ah, vale. En el último momento. Ahí está. Eso es. Ah, se cae en mi mierda. Vale, vale. Hostia, qué divertido, tío. Vale, lo traigo hacia mí. Dejo un tico. Vale, 50. Ya está. Ahí. Esto es lo que tendría que haber hecho con las otras, pero bueno. Ya está, ¿no? Ahora me voy a contar la puntuación. Perfecto. Me gustaría repetirlo, si se puede. Puntos no. ¿Cuántos? Es que no lo entiendo. Señorita Onai, ¿podría ofrecerle un desafío a nuestra nueva incorporación? Venga, suba. Ah, vale. Es... Ella contra mí. Y señorita Onai, usted será el rojo. ¿Entendido? Buena suerte. Sí, señor. Vamos a pelear. Ah. Pero toca a ella, ¿no? Ah, vale. Ella tiene las rojas. Ok. Joder. Es buena, es buena, ¿eh? Coño. Me toca. Turno de Steve. Ahí está. Cuidado. Ah, madre mía. Voy a ser un rival difícil, ¿eh? Voy a ser un rival difícil de este juego nuestro. Uy, uy. Vale. Madre mía, vaya basura, ¿no? Ja, ja. Nos toca. Nuestro turno. A ver. Sí, me va. Sería todo el día jugando esto. Ahí está. Cuidado, lo suelto. Demasiado fuerte. Uy, no. Se cae mierda, tío. Pues mira. Por tonto. Por querer hacer demasiado. Natsai ha sido inteligente. Cuarenta. A ver, si le meto una de cincuenta, ¿qué hacemos? Ciento treinta. Vale. Pues no le llego. No le llego. Joder. Bueno, pero vamos a intentarlo. Aunque sea, va a ser... Hostia. Soy más malo. Soy más malo. Venga, va. ¿Cuándo nos vamos, profesor? Tengo ganas de ir al baño. Oye. ¿Pista de convocación? ¿Qué? Ah, porque esto seguramente será una secundaria también. Habrá un torneito, ¿no? Vamos a poner algo más interesante, ¿de acuerdo? ¿Cómo más interesante? ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! Tienes que esto ya es mucho más que interesante. Ya, ya. Eso es divertidísimo, ¿verdad? Se le va la olla. ¿Cómo poner unas cajas ahí? Vale, vale. Cuidado. Le toca. Se lo piensa mucho. Cuidado. Lo va a tocar, lo va a tocar. ¡Toma! Ah, bueno, pero si toca no pasa nada tampoco. Bueno, te frena. Cuidado, ¿eh? Aquí está. Le vamos a ir llevando. ¡Ay, no, tío! Lo he dejado... Claro, lo he dejado de llevar. Porque pensaba que se podía llevar en varias tiradas. Pero bueno, eh... Soy un novato que se está prendiendo, ¿vale? Por favor. Cajas, por favor, tocarlo. 30 también, vale. 60. Como no haga dos de 50... Porque a ella le queda una bola todavía. ¡Caja, no! ¡Ay, no, tío! Y la llevo... Es que, coño, soy... Que soy malo, ¿eh? ¿Verdad? Tengo que... Tengo que meterle horas a esto, ¿eh? A ver. No es tan fácil como parece. Sobre todo ahora que está la mierda de estas de cajas. Que sí, Nachai. Que me follas. Que lo sé, que lo sé. Venga, va. Deja el turno. Ahí está. Lo dejamos. ¿No llego 50? ¡Sí que llego! Eso es. Está ahí en el medio. Me he quedado en el medio, de verdad. Mirad. ¿Dónde está la bola? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Estaba ahí. Lo han hecho muy bien. Enhorabuena. No lo he hecho nada bien. No seas tan mentiroso. No quiero que me mientas. Mi carrera académica... Mi carrera académica depende de ello. De lo contrario, estarías insultando mi inteligencia. Enséñame bien, coño. Se acabó la clase. Recojan sus cosas al salir. Bien hecho. Te has tomado muy bien la derrota. No quería ponértelo demasiado fácil. Tardé semanas en dominar a Araccio. Me llevó semanas empezar a encajar cuando me trasladé aquí. Las cosas mejorarán, te lo prometo. ¿Vo a ser como una especie de Batman? Me las arreglo bien solo. Gracias, pero me las arreglo bien solo. Veo que tienes confianza. Yo trabajo solo. Vengo de Ouagadou. Me cambié justo antes de mi cuarto año. ¿De Ouagadou? A mi madre le ofrecieron enseñar a la nación. África, supongo. Sin casi darme cuenta, me había ido de Uganda. Y estaba al otro lado del mundo. En una escuela y un país nuevos. Aquí mejor. ¿Es grande Ouagadou? ¿Qué aspecto tiene Ouagadou? ¿La magia es igual en Ouagadou? Bueno, vamos a preguntarle esto. A ver qué nos cuenta. Quizá te parezca una pregunta extraña. Pero allí la magia es igual que aquí. A lo mejor la usan de manera diferente. Sí, en gran parte sí. Pero cuando llegué aquí tuve que aprender a usar varita. En Ouagadou casi nadie las usa. ¿Cómo? What the fuck? Es increíble. Esa magia tiene que ser más débil. Bueno, vamos a mirarlo por la lógica. Si un mago necesita una varita para usar poder. Si no usa varita, supongo que tiene que ser más débil, ¿no? Por eso la gente suele usar varita. Pero bueno, esa magia tiene que ser débil. Los hechizos lanzados sin varita deben de ser menos poderosos que los otros. No, para nada. Los hechizos que se lanzan sin varita son igual de poderosos. Hostia. La magia sin varita me parece mucho más instintiva. Por no mencionar lo conveniente que resulta si no la llevas encima. Aunque he de admitir que empieza a gustarme esto de usar una varita. Es muy dramático. Ya ves, ¿eh? En verdad, usar una varita para hacer magia es mucho mejor que, tipo, sacarla por la... O sea, a ver, mucho mejor. Es como más cool, ¿no? Queda más guay. ¿Es grande Wagadou? ¿Qué aspecto tiene Wagadou? Me suda la polla Wagadou. Es estupendo aprender sobre otras escuelas de magia. Me da absolutamente igual. He hecho de menos Wagadou. Eso, Wagadou. Creo que el profesor Ronen quiere hablar contigo. No lo hagas esperar. Hasta la próxima. No queríamos saber nada de Wagadou y al final nos lo ha acabado diciendo, tío. A ver. Vamos a ver qué pasa con el señorito Ronen que nos quiere hablar. Eso es. ¿Ha disfrutado con su primera clase de encantamiento? Ah, pues ha sido bastante interactivo. Una competición en el exterior no era la lección que esperaba, señor. ¿Qué encantamiento tiene lo esperado? Muy divertido este profe, tío. La señorita Unai tiene talento. Acéptelo con deportividad. A menudo aprendemos más de las batallas que perdemos. Claro, profesor. Ha sido una partida difícil. Muy difícil. La señorita Unai es una adversaria tenaz. Aunque últimamente anda un poco distraída. Uy. La profesora Weasley nos ha pedido a los demás profesores que le demos clases particulares al margen de las normales. Espere noticias mías en relación con una tarea especial que le estoy preparando. Mira. Mira. Y si completada, clase de encantamientos. Mirad esto. Me he dado cuenta ahora. Lumos máxima. Deprimo. Axio. Repelo. Inimicum. Todo esto son... Son encantamientos. Especto Patronum. Si lo teníamos aquí de siempre. Immobulus. Axio. Confundo. Rebelio. Episqui. Lumos. Están todos. Bombarda. Rictusempra. Pero... ¿Qué hace Rictusempra aquí? Si esto lo inventó Snape, ¿no? Bueno. Es un poco random. Y aquí también está. Alohomora. Hay que estar repetidos. La Carnium Inflammarium. Ah. Esto es lo que usa Hermione en la primera peli, ¿no? Contra la planta aquella que se nos quiere comer. Una dama de hierro. ¿Pero qué haces con esto? Que haya alumnos, por favor. Legilimium. Sonorus. Repelo Inimoku. Tarantalegra. Locomotor. Esto es lo que usa... Lo de Glacius Locomotor. O Locomotor y ya está. Es lo que usa la... A ver, a lo mejor os interesa esto, ¿eh? Si no, pues os avanzáis. Es lo que usa la profesora McGonagall en la última película de Harry Potter para darle vida a una de las estatuas. Me quedé flipando con esa... Mira, Axio. ¿Qué es la escena? Axio es el hechizo que acabamos de aprender. Vale, pues vamos a ir al mapa primero. Y vamos a marcar Weasley después de clase. Estamos creo que en ala de astronomía. La profesora Weasley quiere verme en su aula, que está al otro lado del patio de transformaciones, entre el anexo de la biblioteca y el ala de astronomía. Espero que sea para sustituir mis bienes extraviados. Pues vamos a ver. Seguir la visión. Venga, va. Ah, pero es... Coño, que a lo mejor tenemos un lugar... A ver, vamos a pulsar aquí. No tenemos nada desbloqueado, ¿no? Pues yo creo que está lo suficientemente cerca como para que vayamos a pata, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Hola, Samantha. Oye, ¿por qué voy tan lento? Ah, mira, puedo hablar con ella. Hola, Samantha. Me alegro de verte. Me preguntaba cómo te iría en tu primer día. Está claro que te las has apañado en encantamientos. Qué amable. No ha sido una clase difícil. Bueno, voy a decirle qué amable, ¿no? En plan, a ser buenos esta vez. Ha sido suerte. La suerte del principiante. Si no vienen a buenas, ¿por qué no? Te diría que aparques la modestia y confíes en tus habilidades. Claro que él suele confiarse demasiado. Qué buenas la gente aquí, ¿eh? Voy a hacer los deberes de encantamientos. Necesitaré algo más que suerte para impresionar al profesor Ronen. Vale. Pues ve a impresionar al profesor Ronen. Me flipa cómo les cambia la cara. Están súper alegres y mira ahora. Es como... Te odio, hijo de puta. Te odio. Bueno. Vamos a seguir bajando. Supongo que no estará muy lejos. El lugar donde tendremos que ir. No sé, de momento no me salen los metros. Ah, 60 metros. Estamos ya aquí. Mirad. ¿Qué es esto? What the fuck? Mira, ahí tenemos un retrato. Creo que será... Alguna sala común. ¿No? A lo mejor la de Hufflepuff, quizá. Bueno. Muy... 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 Loco esto. Es lo oscuro. O sea, no tiene... No tiene sentido. ¿Pero qué es esto? Esto es Hogwarts. Y mirad el sombreado ahí. ¿Cómo es? O sea... ¿Algo así? Y mirad el brillo del suelo. El mármol. No tiene sentido. O sea, las texturas de esto... Se las dio Jesucristo. Porque no creo que las hayan podido sacar de otro lado. Un segundo. ¿Es por aquí abajo? Aquí. Muy bien. Por esas escalaritas. No fuimos. ¡Oh! Vale. Este es el patio de transformaciones. Me parece que se llama así. Y vamos... ¿Qué es esto? El gatito, ¿no? O este es otro gato. Este es otro gato, ¿no? De un color diferente, me parece. ¿Te vas a imaginar si la profesora Maconaga? Súper rando. Hombre, podría ser una persona perfectamente. Misión. Vamos a comenzarla. Weasley después de clase. ¿Qué pasa con la sala, profesora? Yo estaba pensando lo mismo, Dick. ¿Podrías ayudarnos con...? Un elfo mágico. ¿Qué hizo? Disculpad, Dick. Ah, ahí está. ¿Le ha ido bien en sus primeras clases? Así es, profesora. Eso he oído decir a los profesores Hecat y Ronen. Parece que el profesor Fick le enseñó bastantes cosas durante su breve desvío por... ¿Cómo dijo? ¿Unas ruinas? Apostaría a que sus viajes esconden mucho más de lo que me ha contado. ¿No es así? No ha dicho nada el profesor Fick. No, profesora. Por supuesto que no. O sea, tenemos que decirle que no. El profesor ya nos ha dicho que sí, que es muy buena mujer y todo esto, pero que no se lo tenemos que contar. Cuando no se tiene que contar una cosa, no se tiene que contar. Nada más, profesora. Ya veo. Es como sacarle un soneto a un striller. En cualquier caso, debe seguir avanzando a partir de lo que ya sabe. ¿Un soneto a un striller? ¿Qué es eso? Por ello, he pedido a sus profesores que ayuden a acelerar su progreso con tareas adicionales. El profesor Ronen lo mencionó. ¿Cómo? ¿Más trabajo? No, no vamos a quejarnos porque, a ver, somos de quinto, pero acabamos de llegar. Algo comentó sobre eso el profesor Ronen. De hecho, el profesor Ronen se reunirá con usted fuera para hacer la primera tarea. Hablando del rey de Roma. Y ahora, respecto al viaje a Hogsmeade que mencioné antes, vamos a cubrir la reposición de lo que perdió al llegar, incluidas semillas, recetas de pociones y hechicerías. Gracias, profesora. Y el señor Ollivander le encontrará la varita perfecta. Ha solventado bien las clases con una varita prestada, pero comprobará que la magia lanzada con una varita propia es muy superior. A ver si es verdad. Ya estoy listo. Bueno, a ver qué nos plantea por aquí para decirle. ¿Qué más puede decirme de la tienda de pociones? ¿Qué es una hechicería? Entonces, ¿Ollivander tiene tienda aquí? Claro, a ver, el tema de Ollivander me interesa porque pensad que Ollivander era un viejito que salía en la primera peli de Harry Potter y creo que sale en alguna más. No lo sé. Pero pensad. O sea, ¿qué pasa? Que ese tío vive 200 años porque esto es 200 años antes de Harry Potter. Vamos a preguntarle. ¿Ollivander tiene tienda en Hogsmeade? Así es. Casi todo el mundo conoce la tienda del Callejón Diagón. Nosotros tenemos la suerte de tener a alguien como él cerca. El señor Ollivander es un artesano y un fabricante de varitas consumado. No confiaría en nadie más para dar con mi varita. Pues tampoco es que me haya resuelto muchas dudas. ¿Qué es una hechicería? Nunca antes había oído hablar de las hechicerías. ¿Qué son? ¿Qué es eso? Una hechicería es una especie de receta para invocar objetos. ¿Qué es eso? Le explicaré más al respecto cuando empiece a trabajar con magia de transformaciones. Menos mal. Menos mal porque... Porque a saber qué es eso de las hechicerías. O sea, hechicería a lo mejor es algo... Es una magia que no tiene que ver con ataques, ¿no? O como las otras. Es que hay un montón de tipos de magias, tío. ¿Qué más puede decirme de la tienda de pociones? ¿Puede contarme algo más sobre la tienda de pociones, profesora? En pociones J. Pippin encontrará un gran surtido de ingredientes, aunque no suele vender recetas. El profesor Sharp pidió que tuvieran preparadas para usted un par de recetas concretas. Así que iremos encontrando recetas durante el juego, ok. Y luego podemos comprar los ingredientes para hacerlas en esa tienda. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Sí, la verdad que quiero llegar, a ver qué nos plantean. Quisiera que su primera visita al pueblo la hiciera con un compañero que le sirva como guía. Quizás Sebastián Salo o Natsai Onai. He visto que pasa tiempo con ellos. ¿Qué tal Nati? Nati es la chica, ¿no? Con Sebastián, creo. Pues vamos a ir... Podemos ir con cualquiera de los dos. A ver, con Sebastián me llevo bien, ¿no? Es el rarito ese de las gafas, ¿no? Sí. Me gustaría ir con Sebastián. Vamos a ir con Sebastián. Me alegro de oírlo. El señor Salo es un joven mago muy capaz y conoce la zona. Él evitará que se encuentre por el camino con algún indeseable de Víctor Rookwood. ¿Rookwood? Un lugareño desagradable. Si es posible, evítelo a él y a sus asociados como Teófilos Harlow, que viene a ser su mano derecha. ¿Esto qué viene? Cuando termine con la tarea del profesor Ronen, su acompañante estará a las puertas del castillo. Nos acaba de contar una cosa súper random. Cuanto antes termine, antes podrá disfrutar de una cerveza de mantequilla en las tres escobas. Y ya ves, las tres escobas, lugar mitiquísimo. Ok, pues nada, vamos a cambiar la varita que tenemos. Ahí está. ¿La veis? ¿La veis o no la veis? Pues esta la vamos a cambiar. Esta es de segunda mano. Habla con el profesor Ronen para recibir tu primera tarea. Las tareas son un tipo de misiones que te encargan los profesores de Hogwarts. Cuando las completes, te recompensarán, enseñándote nuevos hechizos. Oh. La recompensa de tu primera tarea es aprender el encantamiento de reparación. Reparo. Lo necesitarás para completar otras misiones. Puedes hacer un seguimiento de las tareas y de tu progreso en cada una desde el menú de misiones de la guía de campo. Ok, pues sí. Mira, el menú de misiones. Esto es lo que nos va a enseñar hechizos. Las tareas. Bueno, pero creo que también habían otras cositas que... O sea, supongo que también misiones porque, claro, la misión principal... A menos hasta ahora, misión principal es lo que nos ha obligado a ir a esas tareas. A estos hechizos. A lo mejor lo hice por eso. Pero luego son completamente opcionales todos. No lo sé. Y ahí le moviendo. Profesor Ronen. ¿Va a enseñarme un hechizo nuevo, profesor? Y tanto que sí. Y es uno de los útiles. Reparo. El encantamiento de reparación. Arregla cosas al momento. Un objeto roto estará como nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Tiene pinta de ser bastante útil. Más a menudo de lo que imagina. Como mencionó la profesora Weasley, no soy el único que le enseñará hechizos fuera de clase para que se ponga al día con sus compañeros. Les va a enseñar reparo. También han aceptado hacerlo. Pero antes, cada uno le pedirá que complete algunas tareas preliminares para poner a prueba su magia. Hoy he preparado algunas. Acábelas todas y avíseme. Estará lanzando reparo en menos que canta un gallo. A ver si en verdad completaré las tareas. Voy a empezar de inmediato, profesor. Por supuesto. Soy Revenclaw. Tengo que empezar ya. Tarea del profesor Ronen. Las zonas de búsqueda del minimapa representan zonas que debes explorar para encontrar el objetivo de misión. Ok. Ah, pero ¿que ahora lo tenemos seleccionado o qué? Es esto, ¿no? Tarea del profesor Ronen. Y eso también. Vamos a... Ah, no. Si lo estoy siguiendo, me parece. Es aquí. Esta es la zona. Vale. ¿Dónde estará la página voladora? ¿Página voladora? Página voladora. What the fuck? O sea, ¿no tengo que reparar esto? ¿Tengo que encontrar una página voladora? No entiendo. Espera. No lo marca. Aquí está. Le tengo que pegar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le tengo que dar. Le tengo que dar. Le tengo que dar durísimo. Márcala. Ahí está. Bien marcadita. Para pegarle, para pegarle. Oye. Coño. Está dura la página, ¿eh? O a lo mejor... Con Axio... Lo podría hacer. Axio. Ah, amigo. Vale, vale. Vale. Coño. Axio. Vale. O sea, pues saber de la saga te va mejor, ¿eh? Si sabes más o menos... ¿Qué es cada cosa? Vas a jugar mejor solo por eso. Qué pasada, tío. Siento que es mi juego. Espera un segundo. ¿Ya está? En plan, no tengo que reparar nada. Recoger la página voladora, la torre de defensa... Ah, porque tenemos que recoger otra página. Tiene que haber por aquí una página voladora. ¿Se puede saber por qué me estás haciendo recoger páginas? Tiene que estar por aquí arriba, ¿no? ¿Me ayuda algún alma bondadosa? Ahí está. La... Seleccionamos y Axio. Perfecto. Y 80 XP, madre mía. ¿Me ayuda algún alma bondadosa? ¿Me ayuda algún alma bondadosa? Está diciendo esta niña. Lo ha dicho dos veces. No me mires así. ¿De qué vas? Zenobia. No, ¿qué? No. ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Noc. La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo. ¿Qué coño? Lamento oír eso. No. Vamos a decirle por qué. ¿Que todos te odian? ¿Y eso? Porque Hogwarts está lleno de abusones y cretinos. Leander Pruitt, ese idiota sin talento, es uno de los peores. Pero suele pasar más en los pequeños. Así que lleve mi colección a la sala común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera jugar. ¿Conoces los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. Pues mal, mal. Gobstones interesante. Suena horrible. Hombre, no voy a decirles que suena horrible. Tampoco es que suene horrible. O sea, pues tendría que haber otra opción que dijera, bueno, no sé, no me resulta tan interesante. ¿Sabes? Gobstones interesante. Gobstones? Suena divertido. Eso intentaba yo decirles a todos. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstones. Es culpa suya por perder. Y Melda no tiene buen perder. Igual que Everett y Astoria. ¿Y ahora esos fracasados me han quitado los gobstones? Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Parece que se lo tomaron a pecho. Yo habría hecho lo mismo. Yo habría hecho lo mismo. Vamos a decirle esto. Parece que te metiste en un apestoso lío y ellos actuaron en consecuencia. No he creado las reglas. El caso... Hostia, lo hemos dicho muy suave. Voy a recuperarla por mi cuenta. Aún no conozco los hechizos necesarios. Necesito que alguien, tal vez de quinto año, con talento y abnegación me ayude. ¿No tienes amigos? Oh, Dios mío. No le preguntemos esto. ¿Alguna idea para conseguirlos? A ver, supongo que para conseguirlos estaría bien. ¿Le decimos esto? ¿No tienes amigos? Buah. Me parece muy duro decir esto, ¿no? ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nadie me saludó una vez, pero nada más. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo? Pobrecita, tío. Bueno, aunque también te digo, lo de los gobstones, esto suena un poco extraño, ¿vale? En plan la rarita, ¿no? Pero a ver, tampoco es plan, ¿no? De marginarla completamente. ¿Alguna idea para conseguirlos? ¿Tienes alguna sugerencia para sacar los gobstones de su escondite? Si los supiera, los cogería yo. Quien escondió mis gobstones tan alto llegó de algún modo. En escoba. En escoba. En escoba. En escoba. No prometo nada. Ok. Yo creo que sí que puede ser lo de escoba, ¿eh? Misión inicial a gobstones. A gobstones. Encuentra los gobstones de Zenobia. 0 de 6. A ver, bueno, he dicho con escoba, pero que a lo mejor no, ¿eh? Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Claro, pues entonces ahora no puedo. O sea, vamos a ponernos una misión diferente. A ver, yo qué sé. Vamos a ponernos la principal, por supuesto. La misión principal, ¿eh? La misión principal, ¿eh? La misión principal. Bienvenidos a HogsMade. Vamos a ir a HogsMade. Y vamos a ver qué cositas hay por allí para comprar. Apartad, putos. A ver, hombre, que estás fuerte. Oye, esto es para mí. Ven, hombre, ¿qué es eso? Págenes de la guía de campo de Hogwarts. Ah, amigo. Ahí va con el libro. ¡Eh! Otro más. ¡Venga! Hostia, qué divertido, ¿eh? Los atrapo todos como si fueran Pokémons. No veo más de aumento. Bueno, vamos a ir donde tenemos que ir. Pero muy atentos. Porque se ve que... Se ve que les gusta el rollito. Uy. No, no, no. Por aquí no. Por aquí no. Es por aquí abajo. Están com... What the fuck? Están comiendo... Las chuchas estas, ¿no? No sé. ¿Cómo se llamaban? Grajeas. Grajeas de Berti Boot. De todos los sabores. Algo así. Hola. ¿Qué tal, colegues? ¿Puedo hablar con ellos? Toma, toma, toma. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay tantas clases? Si, revelo. ¿Sabes algo? ¡Oh! ¡Oh! Pues nada. Otra página de la guía de campo. Por la puta cara. Me encanta. Hostia. Vamos descubriendo secretitos de Hogwarts, ¿eh? Tiene un montón. ¿Campanas? ¿Por qué campanas? Eso es un puzzle. Eso es un puzzle. Es un puzzle, pero... A ver, vamos a usar revelo. ¿Otra página? Se dice... Bueno, campanas trillizas. Se dice que las campanas trillizas son un tributo a tres preciosas y escarpadas colinas de nombre similar que se alzan majestuosamente sobre un valle de Argyllshire. Se rumorea que al tocarlas en el castillo, su tañido se oía desde el valle. Más allá de las Highlands. La gente de la zona lleva años perpleja por este misterioso sonido. A lo mejor tienen algo. No sé. Pero al menos ya tenemos otra página. No sé, estamos chetaísimos. Vamos a hablar con el profesor Ronen para que nos enseñe a reparar. Deberíais venir a otra ocasión. Vale, no tenemos... Es posible que las misiones tengan requisitos de nivel o herramientas. Bueno, necesitamos cosas, ¿vale? Como si fueran escobas y todo esto. Cuando lo encontremos, pues ya... Ya podemos hacer cositas. Oye, ¿dónde está el profesor Ronen? Está aquí fuera, ¿no? Bloqueado. What the fuck? A ver. Misiones. ¿Qué tengo que ir aquí? No sé. ¿Voy a registrar misión de tutorial actual? A ver. No sé. A lo mejor necesito... Hacer otra misión antes de esta. Ah, vale. Claro. No tengo que ir a Homes Made porque esto está... Caro. Requiere nivel 2. Que creo que ya lo tenemos. Pero requiere reparo. ¿Ves? Poner requisitos y recompensas. Hostia, recompensas... ¿Cómo? Magia antigua. Nos da magia antigua en Homes Made. Oh, aquí van a pasar cosas, ¿eh? Te hacen spoiler. Mangos de varitas. O sea, vale. Me da mangos de varitas. Skins de mangos de varitas. Encontramos los Gobstops de Zenobia. ¿Lo haremos? Pues no lo sé. No sé. No sé, no sé. Si más adelante lo haremos... Pues no lo sé. Visita Homes Made y haz la copa de sus suministros. Pero no, porque primero necesitamos aprender reparo. Así que vamos a... Hacer la tarea del profesor Ronana. No creo que tenga aún capacidad para esto. Ok, lo tenemos por aquí. Ok. Vale, luego tenemos que venir aquí, me parece. Aunque de momento no. Joder. Si quieres correr un poquito, amigo... Nada, pero es por mi mando, ¿eh? Nada del juego. Ok. Creo que está por aquí, ¿no? Está bastante cercano. Sí, 50 metros. Creo que nos acercamos peligrosamente al señorito Ronen. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Aquí tenemos una estatua? Es una estatua de... De un tío gigantesco. Vamos a... Rebelio. ¿Tendrá alguna cosa? ¿Qué pasa? No. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha revelado aquí una sala! ¿What the fuck? Ah, vale. Es otro pool de estos. Creo que ya vimos uno. Hostia. Pero creo que todavía no se puede. Rodar. Hostia. Vale. Son... Son soluciones matemáticas. ¿No? O sea, digamos. Si el resultado es 21. Es una regla de 3. Si el resultado es 21. Entonces es 11. Más. Aquel animal que creo que tiene dos cuernos. Serían 13. Hasta 21 son 8. 8. Y 8. Sería la araña. La primera respuesta es la araña. ¿No hay otra rueda? ¿Eso qué es? ¡Rebelio! ¿Qué coño es? ¿No hay otra araña de estas? Allí había otra cosa. Allí otra. Pero no entiendo, tío. ¡Oh! Es que no sé cómo interactuar. A ver. A mejor con Lumos. No. ¿Con esto? No. Pues por nada. Ah, mira. Aquí tenemos... Para asignarnos los hechizos. A ver. Tenemos... Bueno. Que de momento no los tenemos... No los tenemos desbloqueados. Arresto Momentum. Bueno. Los iremos viendo conforme lo vayamos teniendo. Pero si os fijáis, tienen... Cada uno tiene un colorcito. ¿Vale? ¿Veis? Son grupos. Esos son de control. ¿Vale? No son de ataque en sí. Sino que son como de dejarlos bloqueados. Axio. De pulso. Bueno. Encontramientos atrayentes. Y lo que no es atrayente, ¿no? Quiero decir... Encontramientos como... Como si fuera... ¿Cómo se llama? Lo que es el profesor Xavier. Telepata. ¿Sabes? Con fringo. Ah, vale. Y estos son ataques de daño. Ataques de daño. Sí. Sí. ¿Y esto qué es? Vale. Estos son de sigilo, supongo. Y bueno. Son más útiles, ¿no? Son diferentes. Son hechizos como de la aventura. Que vamos a necesitar. Luego aquí tenemos estos tres. ¡Oh! Vale. Transformaciones. Que supongo que también serán necesarios para la aventura. Yo creo que de aquí. Aquí. Esos son los necesarios. Y los otros son como... Más para atacar, ¿no? Y tenemos estos que son las maldiciones. Las maldiciones imperdonables. Aquí las tenemos. Abada Kedabra. Que los mata. Mata a los enemigos al instante. ¡Pum! Y el enemigo... El enemigo muere. Aquí tenemos Cruxio. Hace que la mayoría de los enemigos se retuerzan de dolor y reciban daño prolongado. También maldice a la víctima. Y los enemigos malditos reciben más daño. Mira, mira, mira. O sea, pobrecito. Sufriendo saco. Bueno. Y la última que es Imperio. Obliga temporalmente a los enemigos a luchar como si fueran tus aliados. Mientras están bajo tu control reciben menos daño de otros enemigos para prolongar su lealtad hacia ti. También maldice a la víctima. Y los enemigos malditos reciben daño adicional. ¡Madre mía! ¡Qué maldiciones más guapas, tío! ¿Qué me estás contando? O sea, de verdad, dejad en el chat y en los comentarios qué os parecen. O sea, cómo están implementados los hechizos aquí. Que quizá no hay 4.000, ¿no? Que no... Bueno, que de hecho... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos más? No. No entiendo... Ah, vale. Esto es la magia antigua. ¿No? Bueno, esencial. Es como hechizos básicos, ¿no? Estos son como para usar más en la batalla y en el mundo. Para realizar acciones. Y esto es como para... Bueno, el típico tiro básico, ¿no? Son los esenciales, literalmente, sí. Para... O sea, son hechizos que tienes que tener sí o sí. Ahí te los dejan. Bueno, que hay otros que también los tienes que tener sí o sí. Pero no sé, no acabo de entender de todo. Pero sí que está bien organizado. ¿Desmayus? No, Desmayus no. Ah, vale, sí. Es la... Claro. Pero esto se hace con Protego. Es el mismo. Bueno. Y esto... Es de magia antigua. O sea, que vamos a desbloquear la magia antigua. Pero eso va a ser el Hogsmaid. Bueno, acabamos de ver todo. Y creo que se pueden equipar los hechizos y todo esto. Bueno, de hecho... Perdonad un segundo que os moleste. ¿Cómo era con este? Vale. Eh... Creo que tenemos otra página. Ah, no. De momento no tenemos más páginas. Pero creo que luego podremos tener más. Para equiparnos más hechizos. Eh... De momento no tengo más hechizos para equiparme. Aquí. Que veis que tengo una ranura todavía. Así que vamos a seguir con la aventura. Y cuando tengamos bastantes hechizos, pues nos vamos equipando. ¿Quién se abre? Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Vale. Nos encontramos con el profesor Ronen. ¿Qué pasa, colega? Estupendo. Veo que sabe apañárselas con encantamientos básicos. Probemos el viejo encantamiento de reparación. ¿De acuerdo? Vale, va. Recuerde que la enunciación y los movimientos deben ser claros. Quiero ver algo de vigor. Prepare la varita. Sí, señor. Vigor. Recuerde que la varita es un conducto para su magia. ¡Pum! ¡Pum! Venga, va. Yo creo que llegamos, ¿eh? Hostia, hostia. Que se empiezan a poner complicadillos. Ahí. Aprendemos reparo. Perfecto. Tengo un poco la teoría. Nuevo hechizo desbloqueado. El encantamiento de reparación, reparo, sirve para arreglar objetos rotos, así como elementos del entorno. Eso es. Muy bien. Ahí ya tenemos los cuatro hechizos principales. Pruebe con esa estatua rota que hay en el nicho junto al agua. Supuestamente simboliza el corazón roto. ¿En el nicho? ¿A quien dejara un plantado no podía soportarla? ¿En el nicho junto al agua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, desafío desbloqueado. Completo de tareas. ¡Oh! Subimos a nivel cuatro. Somos mucho más poderosos ahora. Vale. ¿Cuál es la siguiente misión, viejao? Es por aquí, ¿no? Bueno, vamos a... Ahora podemos ir a Hogsmeade, ¿ok? Pero tenemos que ver las misiones de todas maneras. Ah, no. En todo... Vale, pues solo tenemos bienvenidos a Hogsmeade. Es que me había dicho algo de arreglar una estatua, tío. ¿Es por aquí? ¿Por aquí hay una estatua que está rota? No es esto, ¿no? Wow. Simboliza el corazón roto. Que si... No me lo recuerdes, amigo. No me lo estés recordando todo el rato. Vale, podemos ir por aquí. No sé, pues si lo veo de camino, pues usaré reparo. Tampoco pasa nada. Ah, ¿usar? ¿Cómo? ¡Hola, qué guapo! Mira, son... Sirenas, esos son... Goblins aguantando esto. Con un caballo. Un unicornio. Vale, va. Bajamos. Qué guapo. En el mundo de Harry Potter existen los unicornios. Eh... ¿Hay algo aquí? No. ¿Está en el otro lado o qué? No. Ah, sí. No, no es lo mismo, pero bueno. Wow. Wow, 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 wow. Vale. Pues nada, tenemos un cofresito. Guantes de cuero azules. Nuestros primeros... Nuestras primeras piezas de ropa. Equipo. A ver. O sea, que no sean estas, por supuesto. A ver. ¡Oh, y son notables! ¡Nos dan más seis de ataque! Ya está. ¿Veis? Esto ya... Esto ya vale la pena. Esto ya vale la pena. Y esto... Cuando lo pueda vender... Que supongo que en Hogsmeade lo podría vender. Pues lo vamos a vender. No me han dado nada para aquí. Bueno, me hubiera dado cuenta. Sabéis que lo miro todo. Vale, va. Vamos a salir. ¡Usted qué bueno, tío! Nos da más ataque. Esto que nos hemos equipado. ¡Fantástico! Pues vamos a ir volando. Vamos a ir absolutamente volando. ¿Qué es esto? Prácticamente se pueden hacer cosas en todas las estatuas, ¿no? Quiero decir... Si yo hago así... Ah, pues no. No, no. Ok. Pasamos aquí. Y ya lo tenemos aquí esperando. Hablamos, va. Sebastián. Hola, Sebastián. Ah, mi nuevo encargo. Me han dicho que necesitas comprar algunas cosas y que debo acompañarte a Hogsmeade a por ellas. ¿Es esta tu primera escapada al pueblo? Sí. No he salido del castillo desde que llegué. Ah, entonces debo esforzarme por ser el mejor guía de todos. Por supuesto. Hogsmeade es un lugar encantador. Además, tiene de todo. Deberíamos poder encontrar todo lo que necesitas. ¿Vamos? No, no vamos. He venido aquí para nada. Venga, va. Nos vamos a Hogsmeade. Vamos a ver... Eh... ¿Qué es lo que nos presenta este juego en cuanto a la economía y las tiendas y todo esto? Que de momento, bueno, ya nos ha dado ni idea general. Pero vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Sí, 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 pero esto no es Hogsmeade. Ahí está. Me alegro que la profesora Weasley me pidiera que te acompañara hoy. Lo mismo digo. Ahora nos va a enseñar cómo he llegado. Pero si os fijáis, estas son las afueras del castillo. Solo tú me has podido vencer en duelo. Tal y como yo lo veo, me conviene no perderte de vista. Hola, hola. Están hablando pestes, ¿eh? Del señorito Black. De nuestro director. Hablando de... Parece que le has caído bastante bien, ¿no crees? De verdad. Me alegra saberlo. Aunque me sigue sorprendiendo que una profesora me encargue al... Hostia, tenemos terreno, ¿eh? Tenemos bastante terreno que explorar. Solo lo justo para no perder... Espera, ¿puedo subir hasta allá arriba y todo? Oye, que es un mundo... Espera, espera. A ver. ¿Dónde estoy? O sea, digamos que... ¿Por aquí se puede subir también? No puede ser. No puede ser que yo pueda subir aquí. O sí. O sí, porque mirad. ¿Qué? O sea que... Esto... Van a haber muchos lugares que vamos a... Mira, esto es Hogsmeade, bien. Van a haber muchos lugares que vamos a poder explorar. Bueno, no vamos a hacer spoiler, pero coño. Qué pasada. O sea, no está solo Hogwarts y todo esto. No tiene sentido este juego, tío. Literalmente sí que se puede decir que es el mejor juego de Harry Potter que hay hasta la fecha. O sea, puede que esta visita a Hogsmeade me haya librado de uno. O sea, pero lo digo, vamos, deliberadamente. Y la señora Scribner, la bibliotecaria, me andaba buscando, como tantas otras veces. La profesora Weasley vino a por mí y de alguna forma convenció a la pobre Scribner de que tenía que irme. Lo malo es que me deja de pulsar el botón de correr. Y cuando intento poner el otro mando que sí que funciona, pues... Va un poco raro. Bueno, digamos que tenemos distintos puntos de vista. Cree que no me deberían dejar entrar en la sección prohibida. Y yo, por otro lado... Mirad todo lo que estamos andando, ¿eh? Pues que claro, una cosa es andar por un pasillo cerrado y la otra es andar por estos puntos, ¿eh? Pero teniendo en cuenta que es... Uy, espera, que me está... ¿Qué me ha dicho? Crispo salado, vale, me ha dicho que coja esto. Bueno, lo que os decía, es abrumador porque... No te vas a aburrir porque vas a estar viendo cosas brutales, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Se puede coger también? ¿What the fuck? Ahí está. Pues nada, atacaos quedáis. Es que... A ver... Podría pasar por aquí, o sea... Que sí, que sí. ¡Bue! Pues... No, no, pues... Tranquilos, ya... Seguramente ya vendremos, pero... Aún queda... Mucho por ver. Este guapo, ya tenemos los cuatro hechizos, ¿eh? Por las barbas de Merlin, el bosque prohibido, ¡mira! ¿Qué sucede? El bosque prohibido es esto. Míralo con tus propios ojos. Nada mal, ¿eh? Desde luego, esto no se ve todos los días. ¿Qué pasa? No estoy viendo nada. ¿Qué pasa? ¿Habrá pasado algún animal o algo? ¿Creéis que Poppy ya ha visto los hipogrifos? Desde luego. No sé, todo muy extraño, eh, la verdad. Cabriolas y azucarillo. Cabriolas y azucarillo, vaya mal nombre. Venga, pues vamos a... Vamos a ir al bosque prohibido. ¿Creen que es demasiado peligroso? Entraremos un ratito, ¿no? Entramos en el bosque prohibido. Que no, que broma. No vamos a entrar todavía, que esto tiene una pinta de ser más peligroso. De momento vamos a seguir a... ¿Sebastian? A ver, yo... Yo creo que no vamos a ir andando hasta Hogsmeade, ¿no? Quiero decir... Ni de puta coña. Mirad dónde estamos. Estamos aquí. Y Hogsmeade está aquí. Vamos a coger un carro o alguna cosa. Es lo que hacían en las pelis. Cogían un carro. Ok. Hostia, es vasto el territorio. ¿Has tenido la oportunidad de explorar el castillo? Un poco. Es gigantesco. Sí que es verdad que es un poco grande. Llevo cinco años allí y apenas he arañado la superficie. Hay mucho que ver. Y lugares... Mira los Vestrals. ¿Y te gustaría compartirlo con la clase? Eh, 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 eh. No puedo ir por ahí contándote todos los secretos. Si lo podemos coger. Todavía no me has dicho cómo es que se te dan tan bien los duelos. Pues ya lo descubrirás, colega. Cuando me retes a otro duelo. Que los Vestrals tiren de los carruajes me parece algo siniestro. Aunque supongo que la mayoría de personas no puede verlos. Tú sí los ves. Entonces queda súper chulo, ¿no? Ahí porque... Hostia. Me está contando cosas aquí el amigo. Como el ataque de aquel dragón. Si todo va bien, el resto del año será más tranquilito. Ópalo. Bueno, eh... No sé qué iba a decir. Vale, pero no pasa nada. No sucede nada porque acabamos de encontrar Ópalo. Que no sepa qué sirve. Pero tiene muy buena pinta. En plan, yo que sé, a lo mejor sirve para mejorar algo. Eh, eh, eh. Otro gatito. A ver. ¿Hola gatito? Siempre hacen lo mismo. En plan... Nada más. ¿Debería de tocarlos? ¿O no? A lo mejor alguno... Me da una cosa, por lo que sea, algún día. Madre de Dios. Señor Moon. Es encelador de Hogwarts. Se le ve un poco desmejorado. ¿Es encelador? Señor Moon. ¿Conoce a la nueva incorporación? Un placer. Eh... Señor Salo. De media vuelta. Eh... De media vuelta y... Corra. ¿Va todo bien, señor? Ah, porque apotal. Me ha mirado. Tiene unos ojos enormes. ¿Qué, señor Moon? ¿Cómo? De mi... Gais. Feo, peludo y aterrador. ¿De mi gais? Estaré en el castillo a salvo. Les deseo mucha suerte. ¿De mi gais? ¿Nos acaba de dar una misión o qué? No sé qué le echará el zumo de calabaza, pero está claro que debería dejar de... ¿Debe ser una criatura mágica o qué? No había visto en el... Y nos lo espetamos de súper lejos, madre mía. ¡Joder! Todo lo palo para mí. ¡Joder! ¡Qué guapo los carteles! ¿No? ¿Qué pasa? Historic hostmate. Potion suplice. Merchant gods. Eh... Merchant gods. No trolls allow it. No se permiten trolls. Ah, esto... Coño, ¿hemos llegado a Hogsmeade? Ah... Hogsmeade. Hemos llegado, ¿no? O sea, debemos estar al caer. ¿Debemos estar aquí? Sí, me parece que sí. Es como un puentecito. Y entramos... Dentro de Hogsmeade. Pero no va a ser en este episodio... ¡Ay, madre mía! Os he pillado, ¿eh? Os he pillado. Que queríais ver más. Queríais ver más, ¿eh? Queríais ver qué cosas nos esconde, nos oculta este recinto de Hogsmeade, ¿no? ¿Qué cositas tiene? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Va a haber alguna cosa importante para la historia principal? Todo esto y más lo veremos en el próximo episodio. Así que dadle like si os gusta. Comentad lo que os dé la gana. Suscribíos para muchísimo más. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!